Cuando tenía ocho años, fui a un campamento en un verano para una semana con un amigo. Y creo que mis padres no sabían que era un campamento bien evangélico, porque durante la semana me invitaron a aceptar a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador en mi corazón. Eso es lo que hice. Pero cuando regresé al fin de esta semana a mi casa, sentí algo diferente, porque por la primera vez había hecho un compromiso a alguien afuera de mi familia, a Jesús. Sentí una separación entre mi familia y yo. Algunos años después, me metí en un grupo juvenil. Y a través de un año de clases de confirmación, sentí el mismo sentimiento de una separación entre mi familia y yo, al mismo tiempo que mi fe estaba creciendo. Interesante, ¿no?, la conexión. Y en preparatoria, cada semana iba a la iglesia con mi madre, pero mi padre y mi hermana estaban a la casa. Otra separación que estaba conectado con una fe creciendo. Yo no sé si ustedes han tenido esta experiencia también. Tal vez en su propia vida, una separación que han sentido, a la misma vez que su fe está creciendo. O tal vez están sintiéndola o teniendo esta experiencia ahora. Tal vez hay familiares que pertenecen a otra iglesia y a ellos no les gusta que ustedes estén aquí, a esta iglesia. ¿Ustedes han tenido este tipo de experiencias? ¿Alguien quiere compartir una breve historia de eso? Bueno, buenas tardes. En mi caso, ayer tuvimos una reunión familiar y están aquí en mi casa, en la casa de nosotros están mis hermanos, mis papás, y un tío que viene del Efe, y sus hijos y todo. Y ahorita nos estamos preparando para venir y invitamos a todos. Y obvio tienen diferentes ideas, ¿no? Y todos dicen, creemos en Dios, pero no gracias. Y un tío incluso se acaba de casar otra vez por la iglesia y todo. Y le digo, tú te casaste dos veces en la iglesia y no quieres ir a la iglesia. Pero yo entiendo que tenemos que respetar eso. Perdón, ese momento. Y sin embargo, yo los amo y todos, pero siento un poquito de nostalgia. Elegí a elegir que no esté mi familia aquí y esté, pero yo estoy siguiendo mi fe. Ese es mí. Gracias. Gracias. ¿Otra persona? No. Y en la lectura de hoy del Antiguo Testamento, tenemos otra historia de conflicto familiar. Es la historia de Agar y Ismael. Y como ustedes saben, de muchas veces, conflicto familiar es algo que pasa en la condición humana. Pero muchas veces es resultado de pecado humano. Y en el caso de Agar y Ismael, los celos de Sara y la falta de responsabilidad de Abraham resultó en que ella y su hijo tenían que huir al desierto para sobrevivir sin un poco de pan y agua. Pero también, hasta esta familia, lo que fue la fuente del pueblo de Israel, había conflicto familiar, pero también Dios estaba con ellos a través de todo esto. Y últimamente, toda la familia recibía abundancia, pero quedaba siempre tristeza. Siempre es triste cuando hay conflicto familiar. Pero en el Evangelio de hoy, yo no sé si ustedes se notó eso. Patty me preguntó después del servicio, ¿estaba correcto en el boletín? También dice Jesús que no venía para traer paz, sino guerra. ¿Cómo puede ser? El hombre pacífico que venía al mundo para salvarnos, ¿cómo es que está tratando de llevar guerra? Y es misterio. Creo que no tengo respuestas concretas o exactas, pero creo que si tal vez consideramos lo que él quería decir cuando decía paz, podríamos entender un poco más. ¿Por qué? Creo que él estaba criticando nuestro entendimiento de paz. Porque la paz de Dios es algo diferente. La paz de Dios solo existe cuando haya justicia y amor y verdad. Y como ustedes saben, en nuestras familias, todo el tiempo, no siempre existen todas estas cosas. Lo que quiere decir, entonces, es cuando un miembro o una familia está tratando de invitar a Jesús a su vida, Jesús va a causar problemas. Jesús va a encontrar estos secretos y va a revelarlos. Jesús va a causarnos sentir un amor que tal vez no queremos sentir por otra persona si estamos en conflicto con ellos. Jesús va a causar problemas. Es un tipo de guerra en un respeto. Otra traducción de esta lectura, en lugar de guerra, dice espada. Él estaba llevando una espada. Este tipo de dolor que a veces causa este tipo de verdad y amor y justicia cuando viene en nuestras familias. Porque nuestras relaciones entre nuestra familia son bien complicadas, intensas, profundas, y a veces nos causa dolor. Y particularmente, las relaciones que tenemos con nuestros padres. Y estas relaciones son bien importantes. Significa mucho en nuestra relación con Dios. Porque Dios es un padre, ¿no? Dios nos crea. Dios nos protege. Dios nos guía. Dios nos provee. Y por eso la iglesia por siglos ha pensado en Dios como un padre y como una madre. Pero, ¿qué quiere decir cuando tenemos problemas en nuestras relaciones entre nuestras madres y padres? Es más difícil, entonces, ¿no? Imaginar nuestra relación con Dios. Y, a la vez, cuando podemos, como padres, llevar más justicia, más verdad, más amor en nuestra familia, estamos ayudándoles a nuestros niños y niñas a imaginar a Dios también como una madre o como un padre que nos ama. Es una gran responsabilidad ser un padre y madre. Como ustedes saben, conflicto familiar es algo que pasa, es parte de la condición humana. Y como algunos de ustedes, quienes tienen jóvenes, es parte de la condición humana que va a estar una separación entre padres durante la juventud. Pero también puede causar problemas cuando un miembro o otros intentan seguirle a Cristo. Él va a causar problemas en nuestras vidas, pero va a llevarnos hacia Dios, hacia más justicia, hacia más amor y verdad. Entonces, oramos, como nosotros tratamos de seguirle a Cristo, oramos que Él puede llevar a todos nuestros amados al mismo destino, al mismo amor y justicia y verdad. Y no solo para nuestra familia, para todas las familias del mundo. Esa es la promesa de Dios. De todos los pueblos del mundo, va a encontrar la unidad entre sí mismo y con Dios. Y eso es nuestro trabajo. Trabajamos juntos como una iglesia a invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos y compañeros, a todo el mundo, a seguir un Cristo que causa problemas, pero para nuestra propia bondad.